Muy buen día, mi nombre es Carlos Eduardo Mora, soy instructor de golf del Instituto Municipal de Recreación y Deportes del municipio de Chía. Bien, el día de hoy en esta cápsula vamos a conocer esta parte del campo llamada búnker o trampa de arena. Estos búnkers o trampas de arena las encontramos normalmente cerca a los grimes protegiendo las banderas y haciendo el juego un poco más complicado pero a la vez un poco más divertido. Para esta clase de tiros vamos a utilizar el tren inferior brindándonos estabilidad y el tren superior va a ser el encargado de brindarnos la movilidad. Es un tiro de bastante precisión. También tenemos que hacer algunos ajustes en nuestra posición y en nuestro agarre. Vamos a coger el palo un poco más corto para estar más cerca de la bola y tener un poco más de precisión. Nuestro cuerpo lo vamos a girar un poco más al costado izquierdo para que nuestras caderas y nuestros hombros puedan girar un poco más al frente ya que el impacto no va a ser directamente a la bola sino vamos a golpear la arena y al pegar a la arena el palo se nos va a frenar un poco. Entonces necesitamos girarnos un poco más para poder pasar el palo al frente y que la bola salga. Como pueden observar en este golpe el impacto fue directo a la arena y la explosión que hace la arena es la que saca la bola. Recuerden que esta es una parte más del campo no lo veamos como un obstáculo sino veámoslo como una parte más del campo que debemos aprender a jugar correctamente. Muy buen día. ¡Suscríbete al canal!